Cierra los ojos, pues este especial va para ti, porque hoy no vas a necesitar que te enseñe nada con imágenes, porque hoy tu mente y tu imaginación van a ser las que manden. Sé cómo te sientes a veces, que hay momentos en que parece que nada tiene sentido, que lo tirarías todo por la borda y cambiarías tu vida de un plumazo, sin importar nada ni nadie. Pero hoy te voy a ayudar, te voy a explicar por qué no debes ponerte así, porque siempre vale la pena seguir adelante, porque una sonrisa vale más que mil lágrimas. No abras tus ojos todavía, vayamos atrás, a cuando éramos pequeños, a cuando nada nos preocupaba. Dime, ¿qué ves? Todo era más fácil, ¿verdad? El mundo, si se torcía, podía moldearse a nuestro antojo, pues teníamos quien nos cuidase o preocupase por nosotros. Pero la realidad es diferente. Sí habían problemas, pero teníamos quienes tenían sus días duros por nuestra felicidad. Avancemos de nuevo, a la actualidad, a esos días que no te dejan pensar con claridad, a esas noches sin luz que tanto te asustan, a esos momentos en los que te miras al espejo y no hay nada que te guste de ti. Imagínate un espejo. Imagínate todo lo que cambiarías en ti para sentirte mejor con tus complejos. Te doy unos segundos. Hazlo con calma. ¿Qué ves? ¿Te sientes mejor? Te diré una cosa. No creo que puedas dejar de verte tal y como eres. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una manera más perfecta que ser uno mismo, admitiendo tus errores y valorando tus aciertos, sabiendo que para alguien, tú y solamente tú, eres lo más importante. Porque si tratas de cambiar, dejarás de ser tú mismo. Y si dejas de ser tú mismo, te habrás perdido. Sabes, todos tenemos días malos, pero eso es porque valoramos los días buenos y los echamos de menos. Todos queremos sonreír, pero llorar nos hace humanos y demuestra que dentro de nosotros mismos hay sentimientos que moverían un planeta. Te dejo que llores si quieres. Te dejo que te enfades si quieres. Puedes pasar el día lamentándote, pero lo único que habrás conseguido es perder un día maravilloso de tu vida. Solo habrás conseguido dañarte a ti mismo y a los que te aman. Pues el mundo sigue su curso y tú, aunque a veces te sientas fuera de él, tienes la suerte de poder verlo y cambiarlo. Abre los ojos y aprovecha cada segundo. Aprende de todo esto. Te dejo estar triste hoy si sonríes mañana.